La historia nos muestra que desde el principio en grupos pequeños crecía la fe. Con la familia, amigos, vecinos buscando la luz, el amor de aquel que los creó, de su salvador, de la gran misión. Qué gran bendición es mi grupo pequeño, una iglesia especial para un tiempo especial, el tiempo final. Mi unidad de acción es mi grupo pequeño que va camino a la eternidad. La historia nos muestra que Jesús a la puerta de grupos pequeños crecerá nuestra fe. A nuestra familia, amigos, vecinos que buscan la luz, el amor de aquel que los creó, de su salvador. Ellos son nuestra visión, mi gran bendición es mi grupo pequeño, una iglesia especial para un tiempo especial, el tiempo final. Mi unidad de acción es mi grupo pequeño que va camino a la eternidad. Que gran bendición es mi grupo pequeño, una iglesia especial para un tiempo especial. Que gran bendición es mi grupo pequeño que va camino a la eternidad. Mi unidad de acción es mi grupo pequeño, una iglesia especial para un tiempo especial para un tiempo especial para un tiempo especial para un tiempo especial. Mi unidad de acción es mi grupo pequeño, una iglesia special. Mi unidad de acción es mi grupo importante. Miugen universal, maravillosa del cárter.